Hay un salvadoreño. 168 paquetes de droga fueron localizados en la playa El Tamarindo del Departamento de la Unión durante un operativo por parte de la Fuerza de Tarea Naval Tridente e Infantes de Marina. Según explicó el ministro de la Defensa Merino Monroy, el cargamento de cocaína está valorado en 4.2 millones de dólares y era transportada por un salvadoreño y cuatro nicaragüenses, capturados en vías de investigación. En su defensa, los detenidos aseguraron que no tenían relación con el cargamento incautado. Con imágenes de Maynor Lobo, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.